No se fijen en mi pelo Me quedé jetón en el avión Voy a conocer A la persona que me va a salvar o a la persona que me va a raptar Entonces vamos a ver que pasa Pero si, si vino alguien por mi Los amo a todos, a todos Gracias en serio por todos sus mensajes Muchísima gente se está ofreciendo Y los amo muchísimo Porque no saben el desmadre que es Y lo mucho que le estoy sufriendo Que pedo con esto Parezco Donald Trump con su pinche Bisoñero Hola que paso Mira mi rescate Hola Que paso, muchas gracias De nada No voy a morir en el aeropuerto Gracias, gracias, gracias So Nancy was in her pajamas Cuéntame un poco Están mis pijamas picoteando mi celular Y después que oigo Que este chico estaba atorado En el aeropuerto Which it happens Y después dije Le voy a mandar mensaje Le voy a decir Estoy a siete millas I could go Y boom Que me responde Yo dije Oh my god Voy a hacer una de las diez mil I mean Come on now He's pretty Y que me manda mensaje Yo dije Oh shit A cambiar Holy shit O sea De los pijamas Nancy Que ridícula Está en pijama literal Se cambió toda la onda Entonces vino por mi Aquí estamos Vamos en camino A descansar Para toda la gente preocupada Ya llegué Estoy a salvo Nancy Muchísimas gracias Me salvaste Y hace un frío de la chingada En Los Ángeles Neta que pedo Parece que nevó Granizón No sé qué fregados Pero miren Qué bonito recibimiento Unos globos De corazón Ah no Me los compré yo No sé qué fregados Nos vemos Que le bologna меня